En el marco del Día Mundial de la Mujer se llevó a cabo en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca el panel Sororidad, un término entre mujeres, el cual tiene como finalidad acercar y brindar conocimientos en cuanto a este tema a los servidores públicos de este tribunal. En este evento estuvieron presentes el magistrado presidente Manuel Velasco Alcántara, la magistrada Virginia Hernández Hernández, la magistrada Tania Ramos Martínez, el magistrado Abraham Santiago Soriano, así como la magistrada en retiro María Elena Villadejarquín, entre otras personalidades más. Los integrantes, porque también hay un compañero magistrado en la comisión, pues organizamos una serie de actividades en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, pero organizamos actividades para todo el mes de marzo. El día 8 iniciamos con la inauguración de esta exposición que hay ahora aquí en el tribunal, donde hay pensamientos, reflexiones. Como lo decían nuestras panelistas, de verdad, que hace falta, porque primero, bueno, pues eran unas necesidades y en la medida que la sociedad va desarrollando, pues también habrá otras. Pero son importantísimos estos espacios y sobre todo escuchar a mujeres como Margarita Dalton, pionera en estos temas, a la maestra Elizabeth, a la maestra Ita Vico, que son activistas y defensoras de los derechos humanos. Me parece excelente, soy a la vez integrante de la Comisión de Igualdad de Género y nuestra propuesta fue en ese sentido. Y hablando de sororidad, de esa alianza entre mujeres, pues quienes vinieron son nuestras amigas, en mi caso de décadas, personas valiosas, mujeres valiosas, y me parece excelente que estemos abiertos a tratar estos temas de género que hoy por hoy tienen que seguir avanzando. Yo considero que debe estar abierto de manera permanente y refrescarlo cada vez que vengamos, no es tema de discurso, es tema de acciones. Invitar a todos a que nos unamos, hombres y mujeres, en favor de la igualdad de género. Una de las participantes fue la maestra Elizabeth Benítez Cristóbal, defensora de los derechos humanos de las mujeres y catedrática universitaria, quien dijo sentirse honrada de participar con las demás personalidades que acompañan en el presidio, destacando que es muy simbólico el que se esté llevando ese panel de sororidad dentro del Tribunal de Justicia. Subrayó que hablar de sororidad es hablar de feminismo, porque se trata de hacer visible lo que no se ve. En los avances y logros que como mujeres se han alcanzado en los diferentes ámbitos de competencia, también comentó que se debe cuidar cómo se estructura la ley, ya que habitualmente se maneja de manera patriarcal o machista. En su intervención, la maestra Ita Vico Cruz López, defensor especializada en equidad de género y atención a mujeres víctimas de violencia de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, habló sobre los feminicidios y todo lo que conlleva posteriormente, ya que del homicidio común puede haber un sobreviviente, en el feminicidio no, lo cual genera que los sobrevivientes sean los familiares, los hijos, las hijas de las víctimas, siendo ellos quienes reviven la victimización. Asimismo, habló sobre que el feminismo es una visión política, no refiriéndose a los partidos políticos, sino a un análisis de lo que se ha venido haciendo por parte de las mujeres, tanto lo que las une como lo que las puede separar. Por su parte, la doctora Margarita Dalton Palomo, coordinadora del Seminario de Género del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, indicó que el feminismo es una teoría práctica que no se queda con lo ya establecido, sino que va más allá, analizando los aspectos de la sociología, la historia y la economía. Detalló que las obligaciones han sido construidas en el ser masculino, haciendo invisible a la mujer, por ejemplo, en el trabajo de ama de casa, no se le reconoce todo el trabajo que desempeña en casa, con los hijos, acompañando a su pareja, ya que señala que no es valorado por las estadísticas, porque de acuerdo a la población económica activa del INEGI, no aparece ese trabajo cuando es real. Bueno, pues me siento orgullosa de que se esté tocando el tema, sé que es un tema no fácil, que es un tema que entre mujeres, pues es bueno, que nos apoyemos y las mujeres somos gracias a otras mujeres que nos están apoyando también. La igualdad es algo más que simplemente la ley, la igualdad es un concepto que tiene que estar dentro profundamente de la ideología de todas las personas y en la educación de los infantes. Tendría que propugnar para que la idea de que todos y todas somos seres humanos, dignos de respeto y dignos de todas las oportunidades que tengamos, es decir, la educación, la salud, la alimentación para todos y todas. El feminismo ha sido una lucha que ha involucrado a diferentes grupos humanos que tienen que ver con grupos que fueron conquistados, colonizados y por eso el feminismo ahora propugna la decolonización de las mentes, sobre todo porque el racismo, el clasismo y el sexismo están vinculados íntimamente con nuestra manera de pensar. Concluyeron este panel compartiendo en que se debe de seguir abriendo este tipo de espacios, haciendo cada vez más visible lo que está ocurriendo en nuestro país y en nuestro estado. Con información de Luis Rojano e imágenes del de Gabriel, MBM Digital.